Me llevó el placer de poner en mi cuerpo y en mi voz y en mis sentimientos los textos de este gran autor, que apenas lo leí, me conmovieron. La obra dramática habla de un viejo actor que le hacen un homenaje y la noche de su homenaje el público se va y se queda dormido en el camarín, borracho y luego reflexiona acerca de su soledad, de la muerte, del fracaso, de sus desaveniencias y hace todo un soliloquio de una gran profundidad y enorme belleza poética y tiene un final esperanzador, sobre todo para un actor. Y después el monólogo cómico es brillante, es un tipo que va a dar una conferencia impulsada por la mujer, un hombre sometido a la mujer y a las trece hijas que tiene y que prácticamente carece de voluntad propia, es un ser muy maniatado y esta conferencia no la da por su propia voluntad, sino la de su mujer y finalmente nunca llega a dar la conferencia porque se va por las ramas y termina hablando de su vida y es como un gran disparate, claunesco casi diría. Las obras no están unidas, simplemente son las dos obras, hay un separador que es el violinista que toca, pero son dos obras diferentes, que tiene una con la otra, lo único que las une es que son del mismo autor. Del mismo autor, perfecto. Recién nombraste la palabra reflexionar y lo importante es que es eso, reflexionar cada persona ante momentos o situaciones oscuras que nos toca atravesar, llega un momento que solo uno se da cuenta que es momento de reflexionar, parar la pelota como se dice y empezar de cero pero con un optimismo aún mayor. Algo así, sí, sí, cada tanto, sobre todo cuando vienen las crisis, las crisis tanto personales como sociales como políticas, cualquier tipo de crisis siempre es una oportunidad para cambiar y para mejorar y para empezar de nuevo. Yo, la verdad que siempre nos encontramos ante situaciones de adversidad, no en la vida, la adversidad está incluida en el combo que es la vida de cada uno y yo ante la adversidad siempre me sentí fuerte y siempre me la rebusqué, hasta me da como impulso la adversidad, como se me plantaba un desafío que me obliga a ir por más. Y en esta obra también porque yo nunca había hecho un drama, por ejemplo, nunca había hecho autores clásicos tampoco, entonces me gustó ponerme a mí mismo ante ese desafío, ante esa, diría, adversidad de algo que nunca hice y a la que le tengo temor, a la que le tengo temor también y bueno, poder enfrentar el temor, vencerlo, salir adelante, poner la cara, poner el cuerpo y enfrentarme a los desafíos porque creo que en la vida hay que aprovechar todas las posibilidades y las oportunidades y no perderse nada, ¿no? Porque había corto. Así que yo no me quise perder el llamado de mi propio instinto de hacer este espectáculo. Ya hicimos unas 30 funciones y la verdad que el público sale muy gratificado, muy agradecido, pero se logra un poco el efecto de la emoción y del humor que es lo que busca todo actor, ¿no?, emocionar y hacer reír y bueno, creo que ambos cometidos. Ojalá que el público de Hernando así lo pueda atestiguar y después decirme si realmente tengo razón en lo que digo o no. Seguramente que sí, he leído las críticas de anteriores presentaciones de Buffon y todos son excelentes, la gente sale maravillada de este espectáculo. Este espectáculo que tengo entendido lo conserviste en plena pandemia, Gustavo. Sí, sí, así es. Bueno, la pandemia para los artistas y para, bueno, para otros rubros también, pero sobre todo para nosotros los artistas y para el turismo y una serie de ítems más fue muy dura porque quedamos totalmente imposibilitados de hacer nada, nada, no podíamos hacer nada, no sabíamos cuándo podríamos volver a la actividad, pero yo para no quedarme paralizado tomé esta obra que la tenía ahí en la mesita de luz, un librito corto de obras cortas de Jacob y empecé a ojear y a leer y encontré la primera obra, El canto del cisne, que es la primera obra que la verdad que me llegó mucho al corazón, me llegó a las entrañas y empecé a leerla en pandemia y a memorizarla sin saber cuándo lo iba a hacer ni nada como para sentirme activo, ¿viste? Porque, qué sé yo, al ser humano el trabajo es lo que lo organiza, lo que le da dignidad, lo que le da sentido un poco a la vida, además de los hijos, del amor, ¿no? Es algo muy importante y yo por lo menos sentía que estaba construyendo algo. Entonces me sentía, que estaba ejerciendo mi profesión de alguna manera, ¿no? Me yendo, estudiando, memorizando y bueno, después empezó a crecer y me conecté con el director Gustavo Pardi y juntos le dimos forma a este bufón que hoy me encuentra recorriendo el país, ¿no? El país. Y el exterior también porque hemos estado en Montevideo con buena fortuna y entre poco vuelvo al Uruguay también, que me ha recibido muy bien. Así que, bueno, expandiéndome, viajando, trabajando, conociendo gente, conociendo el país, vagando un poco, que me gusta también viajar, vagar, conocer gente, trabajar, para mí es un combo precioso, la verdad. Totalmente. Gustavo, recién hablabas de la adversidad, de esos momentos que nos toca atravesar a muchas personas y en plena pandemia hemos vivido eso. Y fíjate vos que esto surgió de esa adversidad, de no saber de una parálisis total en la rama de ustedes, como ser actor, actriz y demás, que no tenían dónde mostrar lo que es el arte que desarrollan, lograste crear y agarrar esos libros y hoy por hoy llevarlo adelante y presentarlo no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Muchos actores y actrices prefieren por ahí más las tablas, los escenarios, los teatros, más que los sets de grabación. ¿A Gustavo Garzón qué le gusta más? No, a mí me gusta trabajar en general, me gusta actuar, cada cosa es distinta, una cosa es una película, otra cosa es el teatro, todo tiene su gusto para mí, son cosas muy diferentes, no se pueden casi ni comparar, en el teatro es cierto que hay más adrenalina porque no se puede cortar, en la película se puede cortar y volver a filmar, acá suena la campana y uno está ahí, no puede fallar, no puede equivocarse, no puede olvidarse la letra, tiene que estar conectado emocionalmente, tiene que estar muy receptivo, muy vivo, muy presente, bien dormido, bien alimentado, hay que poner el cuerpo. En cambio el cine es más engañoso porque uno hace la toma, salió mal, la vuelve a hacer, pero igual a mí me gusta mucho hacer cine y también disfruté de la televisión cuando existía, que ya ha muerto la televisión para los actores, lamentablemente no creo que vaya a resultar por un tiempo, tal como están las cosas, o sea que solo nos quedan hoy las plataformas, también el cine está muy complicado, así que nos queda trabajar para las plataformas internacionales o el teatro, siempre el teatro es nuestro lugar de resistencia, al que siempre podemos volver, que no es complicado de hacer, que no depende de poderosos, sino que humildemente yo voy con mi paliquita y hago mi espectáculo y bueno, de eso vivo y para eso vivo también hoy día. También doy clases, doy talleres, que por suerte es algo que hace rato que hago y fui aprendiendo con el tiempo, que también me permite ejercer mi oficio de docente. Sos un actor versátil, con mucha formación, mucha trayectoria, sos ejemplo de nuevas generaciones también actorales, pero ¿cuál importante es la formación de un actor? Bueno, lo nuestro es raro, viste, yo creo que la formación es fundamental, fundamental, pero también hay actores que no se han formado y son extraordinarios, viste, entonces como que no hay fórmula. A mí me parece que el hecho de aprender es un hecho ya de por sí interesante y que es un alimento del ser humano, estudiar, ¿no? Uno tendría que estudiar toda la vida, porque es tan lindo querer aprender, querer estudiar algo, y estudiar teatro es algo muy interesante, complejo. Bueno, yo estudié mucho teatro y yo aprendí porque yo no nací dotado para actuar. Creo que los que nacen dotados para actuar son la minoría, serán un 5%. El resto es aprender, formarse, estudiar, mirar teatro, escuchar a los que saben, ver, practicar, practicar hasta que salga, equivocarse y volver a practicar, hacer todos los géneros. A mí me parece que es muy interesante la actividad de estudiar teatro, es muy rica, al menos en mi grupo la gente siempre se va muy contenta y además se arman grupos sociales, es un lugar de encuentro, ¿no? Te facilita muchas cosas, la desinhibición, a uno a los que no le interesa ser actores y poder actuar, yo creo que lo más lindo que tiene actuar, más allá de poder llegar a hacer cosas malos, todo eso, es que cuando uno actúa uno descansa de uno mismo y creo que todos los seres humanos necesitamos descansar de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, a veces nos torturan, entonces actuar uno descansa porque se pone en la piel de otro, ya uno no es uno, entonces es un gran descanso y es un gran beneficio terapéutico, te diría, la actuación. Qué lindo lo que estás diciendo, Gustavo. ¿Qué es lo más valioso que te enseñó esta carrera? A escuchar al otro, porque actuar te obliga a escuchar, a comunicar, a mirar a los ojos, a estar siempre conectado con las emociones, con la sensibilidad, aprender a ser compañero, a trabajar en equipo, a sentirse parte de un equipo, a ser humilde, no creer que el actor está por encima, yo no me siento por encima ni del director, ni del asistente, ni del músico, somos todos parte, engranaje de una misma cosa, que si una falla, falla todo. Bueno, te diría que esas cosas. ¿Y qué no volverías a hacer, por ejemplo? ¿Como actor? ¿Como actor, sí? No, no, nada, no, todo lo hice por algo, viste, uno tiene distintos objetivos en la vida, en un momento yo trabajaba para comprarme mi casa, para mantener a mi familia, no reniego de eso y agradezco a los que me han dado la oportunidad, ahora trabajo más cerca de mis deseos y de mis gustos, porque mi casa ya me la compré, si bien tengo que seguir manteniendo mi familia, porque yo vivo con mis mellizos, con síndrome de Down, que, bueno, que dependen un poco de mí, tengo otros dos hijos que ya son independientes, o sea que me veo obligado a mantener una estructura y a trabajar, pero por suerte en la vida profesional me quedé acercando cada vez más a mis deseos y a mis gustos, y hoy me armé una vida profesional en la que me siento muy, muy dichoso y muy a gusto, porque hago en general casi todas las cosas que hago me gustan, casi todas, no todas, pero casi todas, ahora mismo se estrena una película acá en Buenos Aires, que ahora estoy yendo a la conferencia de prensa, ya casi que tengo que salir, que se estrena un largometraje también que se llama El Monte, que ojalá llegue a Córdoba, pero ya te diría que hice algún teleteatro medio berreta en mi vida, sabiendo qué era, pero sabiendo también por qué lo hacía y para qué lo hacía, y siempre dejé lo mejor de mí. Lo que pasa es que tengo mucha autocrítica y sé lo que hago, sé leer un guión y sé cuánto lo que leo es de calidad y cuando no lo es, y a veces tengo que aceptar cosas que no tienen mucha calidad también, porque, bueno, es mi profesión y creo que nadie en la vida puede hacer solamente lo que le gusta, pero yo bastante me acerco a ese deseo y manejo bastante mis horarios, yo, por ejemplo, de gira voy cuando yo quiero, no salgo todos los fines de semana, porque también me gusta estar en mi casa, acá con mis hijos, así que salgo casi fin de semana por medio, me manejo mis horarios de trabajo bastante, así que me siento un privilegiado a esta altura de mi vida. Fantástico, bueno, Gustavo, no queremos robarte más tiempo, agradecerte esta gentileza, estos minutos que nos dispensaste a nosotros en este programa, que con mucho cariño, mucha pasión lo hacemos, al igual que vos cuando te subís al escenario, cuando interpretás un papel en una telenovela, también en algún set de grabación de cine. Mañana te esperamos acá en Hernando con los brazos abiertos, te manda salud Laura Albano que está viendo el programa, y con muchas ganas esperamos a Bufón, allí en el Salón de Marazzi. Bueno, encantado de volver a Hernando, y ahí nos vemos, y lo espero con los brazos abiertos, y espero que la capital del maní me reciba con una buena bolsa de maní, así traigo maní acá por todo el mundo. Ya está todo preparado, está todo preparado para que llegues, disfrutes y cuando te vayas te acuerdes bien de nosotros los hernandenses. Una fiesta y un motivo de encuentro para todo el pueblo de Hernando también, que el teatro siempre es una excusa para un encuentro social y amistoso. Que así sea. Muchas gracias Gustavo, éxitos en esta gira con Bufón, y adelante, a seguir trabajando y con esa humildad que te caracteriza. Gracias querido, muy amable por la entrevista. Por favor. Gracias.